321 femicidios se registraron en Ecuador en 2023, así lo detalló la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo Aldea. Según las cifras obtenidas en el periodo de enero a diciembre del año pasado, Guayas, Manaví y Los Ríos encabezan las provincias con mayores índices de violencia hacia las mujeres. Nos están matando y nos estamos callando, las organizaciones defensoras de derechos humanos no pueden hablar en esas provincias porque están amenazadas por los líderes de bandas delincuenciales. El mapa de femicidios revela que en 2023 se clasificaron de la siguiente manera, 128 como femicidios íntimos, familiares o sexuales, 17 como transfeminicidios, 172 como femicidios relacionados con sistemas criminales, uso de armas de fuego o en territorios de bandas. Cuatro mujeres desaparecidas cuyos cuerpos fueron encontrados este año. El sistema de prevención de violencia no está funcionando, la alerta temprana para prevenir femicidios no está funcionando. Obviamente hay todo un tema de omisión por parte del Estado que tiene que ser tipificado en el tipo de delito de femicidio por omisión. Además de las 321 víctimas, 108 eran madres, dejando a 187 niños en situación de orfandad. El dato más alarmante es que se registraron 31 víctimas menores de edad, la más joven con apenas un mes y medio. La víctima más adulta tenía 90 años. ¿Dónde está el Estado? Les pregunto. El Estado se lava las manos, manda militares y el resto y las condiciones dignas y los ministerios de lo social. ¿Dónde está el sistema de justicia? ¿Dónde está el sistema de protección? Según los datos de Aldea, en el 42% de los casos de femicidio, el agresor tenía un vínculo con la víctima. Señalan que estos datos resaltan la urgencia de abordar la violencia de género en el país y promover medidas para prevenir y enfrentar estas tragedias. Informó José Mendieta.